Bienvenidos Ulpecas una vez más al canal estamos en un nuevo vídeo para este día disculpen que sea bastante tarde pero ayer quede demasiado agotado bueno entre tantas cosas que monté, lo poco que había dormido y hoy arranque un poquito tarde pero de todas maneras vídeo de Last Day y directo de Free Fire esta noche vamos a tener saben que si ya para mañana entonces muy temprano domingo le voy a montar un buen vídeo de Last Day y nos saltamos a Streamcraft a la plataforma entonces por allí para hacer un directo de unas 4 o 5 horas que si no saben de qué me refiero en la descripción está el link de Streamcraft para que se pasen por allí y estén al tanto que lo vamos a hacer dentro del juego simplemente como seguramente el título lo va a estar diciendo voy a estar intercambiando un montonazo de cosas con Jay y quiero abrir muchas cajas de mecánico quiero tener todas las motos de esta semana por lo tanto voy a estar haciendo muchos directos muchos vídeos para ver cómo podemos hacer para obtener las tres motocicletas que nos faltan a finales de semana lo más rápido posible ahora por supuesto hay muchas cosas que podemos o muchas dudas mejor dicho que pueden surgir de todo este intercambio con Jay es por eso que primero que nada voy a estar recogiendo aquí algunos objetos vamos a estar intercambiándolos con ella para que veamos más o menos el porcentaje de cada uno de ellos y también por supuesto le voy a poner una imagen en pantalla un poquito más adelante para que vean con exactitud lo que van a estar ganando cada vez que estén intercambiando algo y ustedes decían si intercambian algo o no antes de arrancar por favor familia no se vuelvan locos no pongan todos los tanques de gasolina todo lo que les sobren no de la base vacía porque nunca sabemos que vamos a tener que construir en el futuro nunca sabemos cuándo va a llegar en un intercambio de objetos en la base de clanes así que de por ahí algunas cosas no le intercambien tampoco todo tómaselo con calma que no hace falta tenerlo todo demasiado rápido yo de todas maneras como vean acá que tengo un montonazo asqueroso de manubros y tengo un montonazo de ruedas no solamente está también por aquí tengo más entonces lo que voy a hacer es que me voy a dejar un par de ruedas aquí simplemente por si acaso en el futuro puedo hacer por allí un intercambio con otros jugadores o ayudar a alguien y tengo por aquí algunos más y aquí que tenía otro más y que se digo mira me llevo a todos estos manubros y todas estas ruedas que la verdad creo que el puntaje no me va a dar para llevarlos todos pero es simplemente para darles una idea del punto que les quiero decir y el resto me puedo llevar algunos de estos y qué sé yo voy a estar haciendo muchos viajes lo va a estar cortando una y otra vez durante el vídeo pero la idea es abrir una cantidad bárbara de cajas mecánicas que al final este vídeo ustedes digan ok ya tengo una idea muy clara de si vale o no vale la pena el intercambio y que debo intercambiar y que no y bueno listo me voy a ir con todas estas cosas de todo un poco no como hay un máximo recuerden que ya vamos ahorita tenemos un máximo de puntaje que podemos cajear en cada uno de los depósitos no voy a llevar las primeras de cambio no sé un montonazo de tanques o de manubros lo que sea porque simplemente voy a llegar al máximo al tope mejor dicho y no voy a poder conseguir más porcentaje o reputación de mecánica para que jane me dé más cajas así que hice como que una más o menos una mezcla y algunas cosas también tengo algunas en la motocicleta que le acabo de colocar y otras varias en el buzón posiblemente tenga que hacer dos viajes no lo sé le voy a estar colocando ahorita en pantalla mientras vamos yendo para allá para la zona lo que vendría siendo el sistema de puntajes vean que lo que más da por supuesto y es evidente es todo lo relacionado a la motocicleta es decir el manubrio 500 las ruedas 250 y el tanque 1000 yo no daría una vez más por favor no vayan a dar los tanques de gasolina a menos que tengan demasiados yo por lo menos tengo 7 entonces puede ser que el futuro de 1 o 2 pero realmente no los quiero dar todos buscando esperar a ver si en el futuro voy a poder dárselo a mis miembros de mi clan y también los manubrios y las ruedas como les digo ahorita llevo algunos la próxima vez que vaya a la estación de gasolina llevaré otros pero voy a dejar por lo menos uno o dos de cada uno simplemente por si acaso también vea que el generador da 500 muchos de ustedes tienen un montonazo de generadores lo sé están dando 500 puntos de alguna u otra forma si tienen demasiados o se los encuentran todavía en los rodeos si pueden aprovechar yo no los voy a estar colocando prefiero poner los mismos motores que estoy consiguiendo ahí abriendo los carros en la estación de gasolina prefiero colocar esos mismos motores pero recuerden una vez más que solamente podemos colocar hasta tres motores o hasta tres generadores eléctricos en los tres espacios y una vez ya los ocupemos no podemos colocar más ninguno ya estamos aquí en esta zona de gasolina antes de continuar mostrándoles allí todas las cosas porque ya estuve hablando con muchos youtubers con muchos con muchas personas y también evaluando todo el escenario y ya puedo por lo menos darles unas recomendaciones como les digo nada más tres motores por lo tanto en vez de estar colocando generadores míos yo prefiero dejarlos allí puede ser que el futuro tenga una mejor utilidad y prefiero entonces colocar los mismos motores que estoy consiguiendo aquí en esta zona de gasolina y listo los motores que les sobren recuerden reciclarlos los azules los colocamos acá ven en pantalla que nos dan 250 puntos lo que son totalmente marrones o negros los llevamos a nuestra casa y los podemos colocar en el reciclador para que nos dé piezas de motor o ir subiendo la mecánica que recuerden que todas las cosas relacionadas a la mecánica en las llantas y todas estas cuestiones dan acero o cobre así que es una muy buena forma de conseguir placas de acero y de otras cosas en la parte de abajo en la línea inferior lo único que yo les recomiendo es que intercambien lo del centro la rueda de vehículo todoterreno ahora esto tiene un punto bastante interesante primero que nada las piezas de motor y las placas de acero evidentemente nadie la va a cambiar no lo haga así sea como yo que tengo como 150 piezas de motor ya acumuladas de hace un año para acá hasta que no salga el todoterreno y yo sepa exactamente cuántas piezas de motor va a pedir el todoterreno yo no voy a gastar ni una sola y en cuanto a las ruedas de vehículo de todoterreno también yo coloque las 8 que pido ahorita o las 16 pero yo no sé si eso vaya a cambiar entonces estoy ahí como un poquito con incertidumbre no voy a colocar más ahora porque me traje algunas porque tengo como 30 del resto que vemos aquí en el panorama llaves inglesas les recomiendo guardar 20 en su casa el aluminio negativo ni una sola placa de aluminio eso es lo mejor que le podemos dar a los saqueadores para que se vayan contentos y también la vamos a necesitar para mejorar nuestra base resortes se acumulan muy fácil si ya tienen por ahí unos 80 o 100 resortes algo es una buena cantidad para el crafteo de las armas entonces empiecen a traerse algunos yo me traje por ahí 50 porque tengo como 400 acumulado gasolina negativo la gasolina 100% para la motocicleta y para el todoterreno en el futuro y el resto en la parte de abajo lo único que no les recomiendo que se gasten son los tornillos porque el crafteo pide muchísimos y los rodamientos o las piezas de goma mejor dicho que piden muchísimo el crafteo y tiene muchas cosas en general cables rodamientos transistores y chatarra lo que ustedes quieran eso vendría siendo como que mi recomendación ahora lo que les comentaba era que por ejemplo este contenedor vean que tiene 500 de 200 yo en el directo ayer ya había colocado allí un manubrio y entonces el manubrio me da 500 me queda solamente 1500 de reputación que puedo obtener a través de este contenedor no me recordaba exactamente cuánto me faltaba pero me traje varios allí así que creo que voy a colocar entonces las ruedas y vean que ya la barra solamente con 500 puntos me haya llegado al máximo con otros 500 puntos en teoría ya debería poder reclamar 2 vean que lo tengo acá dos cajitas de una sola vez o cada 500 puntos mejor dicho vamos a estar obteniendo una caja de mecánico pero lograr entonces un manubrio más y me llevo esto para acá para después este contenedor está a tope a ver este contenedor vendría siendo otro de los interesantes e incluso lo podemos llegar hasta 3000 pero yo no voy a estar poniendo demasiadas cosas aquí simplemente nos vamos así colocó esto acá y lo dejamos en 650 porque porque dejé como 12 en mi casa por el tema del todoterreno que me da mucho miedo gastarme más de lo normal por un lado y por otro lado también piezas de motor y acero ya le dije negativo el procedimiento vean que éste se cierra automáticamente caja llena y ya no puedo como que utilizarlo tengo por aquí dos cajitas más y ahora a ver a ver gasolina negativo pero es que ni de broma esto ya voy a bajar algunos de los que tengo en el buzón que tengo bastante chatarra los tres motores ya los utilizamos ayer ustedes vieron mi directo cuando vamos al otro lado tenemos otra de las partes interesantes llaves inglesas ya saben guarden por lo menos 20 en su casa y el resto las podemos colocar acá sin ningún problema vean que me da bastantes puntos cada llave inglesa me dan 20 puntos por lo tanto conseguí una muy buena cantidad y los resortes yo tengo ya como 400 porque no he crafteado de hace mucho tiempo entonces tengo como unos 400 de mi casa ya y me traigo unos 100 para acá para ayudarme a este videazo que posiblemente es la que muchos de ustedes utilicen para esa gran cantidad de basura cables transitorio y todas estas cosas tornillos que tienen demasiados demasiados de una a otra forma poder reciclarlos acá yo tengo demasiados cables claro todos estos dan solamente un punto pero es una buena forma de reciclar la basura que tenemos la verdad es que me parece que está muy desertado de parte de que fin en este sentido vean que solamente podemos colocar mil pero dudo mucho que puede ser la primera vez cuando limpiemos la casa que lleguemos a mil pero de resto no vamos a estar llegando y bueno estamos listos voy a cortar el vídeo pues tuve que ir a la casa y bueno para hacer una buena apertura al final me traje que si algo de gasolina había encontrado por aquí ojo tenga mucho cuidado me puse a registrar todas las cosas que había abierto por acá y hay una moto que no había registrado en el directo de ayer y la moto tenía una pieza de motor se la coloque allí no lo hagan no lo hagan sigan las recomendaciones que les di pero para efectos de vídeo y poder hacer una buena apertura que por cierto mejor me apuro porque entre tanta grabadera y me estoy muriendo de sed y de hambre pero al menos 15 cajas estuve cerca de la 16 pero no importa yo creo que esto va a ser más que suficiente para que tengamos una noción y una idea todos ustedes que me están viendo de que lo que podemos conseguir vale o no vale la pena lo hacemos rápido nos tomamos poco a poco y recuerden que también quiero ver que tantos diseños militares la mayoría van a ser diseños de campo pero que tantos diseños de moto militar podemos conseguir en 15 creo que es una buena cantidad y hoy ya sabemos que el de la policía aparentemente la única forma es en la ronda 99 nos va a aparecer uno solo y va a ser suficiente para desbloquear la moto allá en la comisaría vamos a abrir por aquí rapidito tenemos la primera de campo 2 de campo 3 de campo me gustaría saber cuántas me van a salir militares ahí está la primera excelente y me faltaría me quedaría 8 así que a la mitad después de 7 me salió la primera si me salen por lo menos 2 creo que está bien necesitamos 10 para poder desbloquearla yo tengo una que la saqué ayer en el bunker alfa te voy a hacer un vídeo sobre eso más adelante a ver a ver y por ahora ahí está la segunda oye nada mal nada mal de verdad que me gustó me parece que está bastante aceptable de 15 se podría decir que cada 6 o 7 nos aparece una militar por lo tanto de alguna u otra forma entre aquí con jane y allá también el bunker alfa en la caja de comunes rojos vamos a ir desbloqueando también la moto militar y al menos esas dos motos no le veo demasiado demasiada dificultad realmente para tenerlas también recordemos que las motos una vez las desbloqueamos las podemos ir subiendo de nivel por ejemplo vamos a llevar hasta acá que tenía unos tres o cuatro planos ayer la verdad es que no me acuerdo son 10 por lo tanto quiero ver plano de garaje ya lo tengo al máximo y lo sigo aprendiendo pero me imagino que ya me estará contando para el siguiente mientras que para acá coloco un para allí y ya me desbloquea o voy a ir desbloqueado ya sería el tercero para tener 7 para tener mi moto militar esto vendría sido todo no creo que es un vídeo demasiado largo simplemente para darles consejos allí con respecto a qué cambiar y que no montarles allí la fotografía que se la colocó una vez más en pantalla casi cuando hayan tomado screenshot de todo el puntaje que van a tener y sepa más o menos que lo que pueden hacer tómeselo con calma no se preocupe no está para nada complicado no está para nada difícil como vieron acá incluso la militar la vamos a conseguir poco a poco después que la desbloqueamos la vamos subiendo de nivel y por lo menos hay suscriptores que me dicen que ya tienen la moto de campo en nivel 2 y me imagino que evidentemente ya cuando tenga nivel 2 se lo podré confirmar pero las estéticas deben ir aumentando seguramente al principio le vamos a hacer por ejemplo muy poquito daño a los zombies le haremos no sé 9 daño o 10 años o lo que sea y a medida que la vayamos subiendo de nivel el año será cada vez mayor mayor y mayor hasta que veamos que sea bueno posible también al principio digamos no sirve la moto para atropellar zombies pero cuando la tengamos a máximo nivel esto es totalmente genial va a ser una cuestión de estadísticas y lo bueno es que no solamente es desbloquear sino que también la podemos aumentar de nivel entre otras cosas por allí por supuesto esta semana vamos a estar intentando conseguir el diseño motocicleta de policía en la ronda 99 pero por favor y ya para comunidades de vídeo y el último consejo que le voy a dar familia no lo vayan a estar haciendo ni hoy ni mañana es por eso que mi directo con respecto a eso que iba a ser mañana está cancelado porque hay un bugazo que tiene que ser un bug no creo que hayan cagado el juego de tal forma en que los zombies tienen un alcance muy grande e incluso yo ayer en mi directo morí una vez y es que le pasé más o menos cerca un frenético y me aseguró golpear y yo me quedé así como que bueno pero qué pasó aquí y resulta que tienen el alcance muy aumentado incluso el brazo hacen así y un metro más allá está tu personaje e igual te dan tenga mucho cuidado porque van a morir así que no hagan la ronda 99 o las 99 rondas hasta que que Phil por lo menos no se pronuncie o no haga un parche el lunes o el martes porque esto está fatal y van a estar gastando mucho más de lo necesario tomáselo con calma las motocicletas no están para nada complicadas sacar por lo menos la de campo y la militar y vamos a esperar un poquito más para sacar la de policía en la ronda 99 del resto por supuesto ya daré vídeos probando las motocicletas hablando un poquito más sobre las estadísticas y todo esto no vengo por eso le gustó no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en el directo de free fire esta noche y el próximo vídeo mañana de las de con directo en stream craft lo quiero montonazo familia cuídense hasta luego gracias 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 gracias